90.5 Hacemos Radio Muy bien, seguimos en la mañana con la gente, 11 y cuarto de la mañana y tal habíamos prometido una mesa intensa, es la primera vez de los dos años que entrevisto tanta gente en el mismo lugar Bueno, los vamos a presentar, ellos mismos se van a presentar, para no meter la pata yo mismo En primer lugar, la doctora Claudia Cura, que si la recontra conozco, prefiero verla acá en otro lugar ¿Cómo te va Claudia? Hola Vicente, ¿cómo estás? Bien querida, es la única que me llama Vicente aparte Uno me llama Anturco, el otro Oscar y yo Vicente lo tengo no registrado ¿La función estoy en el hospital? Soy la coordinadora de terapia intensiva del hospital Zaporiti Tengo la especialidad que la hice en el hospital central Ah, muy bien, ¿quién te acompaña? Hola, buen día ¿Cómo estás? ¿Cómo nos vamos? Juancito Ajá, Juan Ferrero me llamó y soy el coordinador de kinesiología del área crítica Es de terapia y de internación Muy bien, a mi izquierda, ¿quién es? Carolina Fernández, estoy en el área de comunicación y prensa del hospital Muy bien, soy la que está en contacto con los periodistas Exactamente, estoy en el nexo entre la institución y los medios y también la gente Bueno, para transmitirle a través de las redes que tenemos en el hospital la información a la ciudad O sea que nosotros tenemos que coordinar contigo la entrevista que vamos a hacer a las distintas secciones del hospital Claro, claro, esa es la tarea, ser nexo Bien, Claudia, ¿en qué lugar estamos parados hoy en la pandemia? ¿Tenemos gente internada con pandemia? No, en estos momentos no Es una tranquilidad Sí, el último caso fue una paciente que la tuvimos 80 días en terapia intensiva Ahora lleva 120 días dentro del hospital porque lleva el resto de los días en sala común ¿Qué enfermedad tenía el coronavirus? Claro, una neumonía bilateral por COVID Hizo múltiples intercurrencias infecciosas, 80 días Hizo insuficiencia renal, diálisis, bueno, le metimos, le pusimos con todo Todo lo que estaba a nuestro alcance y estuvo 80 días con nosotros en la terapia Y luego pudimos, gracias a todo el trabajo y al esfuerzo, pudimos sacarla a la sala común Y en estos momentos está en una internación clínica donde se la está descomplejizando O sea, ya de a poco, el otro día se la sacó la taquiotomía La taquiotomía Ya empezó a alimentarse por boca Seguimos con el trabajo con la parte de kinesiología También pudimos sacarla al patio ¿Cuántos años tiene la señora? Y 64 ¡Qué joven! 64 Es la paciente que tuvimos última y es la que ha salido y hemos podido Debe ser la paciente que más ha durado en el hospital Sí Dentro de ese régimen de enfermedad 120 días Y la fe está Sí Y la familia, la contención familiar y la contención del servicio tanto de kinesiología como enfermería y médico Somos un equipo, somos un equipo también con la familia ¿Tenemos todos los medios, Claudia, dentro de terapia como para estar tranquilos de que si no nos pueden trasladar estar sanos acá? Sí O por lo menos curarnos Tenemos una tecnología alta, los monitores multiparamétricos, los respiradores, tenemos seis respiradores, seis monitores, tenemos bombas de infusión, tenemos camas que son altamente diseñadas para pacientes con internación crítica, tenemos todos los medios ¿Cuántas camas de terapia intensiva de altísimo nivel tenemos? Porque sé que inauguraron seis Seis Y hay anterior, ocho, creo antes Y tenemos seis en terapia intensiva y tenemos dos en la guardia general que en estos momentos está ocupada para showroom Sí, pero por cualquier necesidad, si esto empezara con una emergencia como esa vez, nos ampliaríamos más Eh, ¿es cierto que hay muchas derivaciones, San Martín? No, 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 no Las derivaciones que hay mayormente son cuando hay mayor complejidad en la parte quirúrgica en realidad, ¿sí? Porque al no haber cirugía 24 horas, nosotros tenemos que estar atentos a que si algún paciente puede llegar a complejizarse Estar atentos a tempranamente hacerlo y nada más que eso, pero en la parte crítica, respiratoria o otro tema clínico, pues tenemos la complejidad nosotros ¿Cuánta gente trabaja en el hospital de Riva y en la parte de terapia? Eh, y somos seis médicos, especialistas en clínica médica, terapia intensiva y cirugía cardiovascular Y tenemos 14 enfermeros, ¿sí? que han trabajado en otras terapias y se están capacitando diariamente Y quinesiólogos son tres Son tres quinesiólogos, te digo Juancito, ¿no? Sí, incluido Juan, con guardia de 12 horas Bien Tanto enfermeros como médicos, como quinesiólogos ¿Cuál es el momento más de impotencia que te ha llevado a esa profesión? En este momento de pandemia, que se vienen varias, porque yo creo que el barbijo no tenemos que dejar de usarlo, ¿no? Se apuró la ministra Nadal en dejar libertad de acción, viste que estamos Y nosotros dentro de la institución, el barbijo es obligatorio Claro Dentro de la institución Y también fuera de la institución hay mucha gente de salud que lo sigue utilizando ¿Pero vos qué consejas? ¿Que lo sigamos usando en lugares de cerrado, en la calle también? ¿Qué molestaba? Estamos frente a pandemia Y yo con lo vivido, yo con lo vivido desde mi trabajo y desde lo personal Porque yo también estuve en terapia intensiva por una neumonía bilateral por COVID No sé si sabía Sí, sí, supe, sí, sí Por lo vivido y yo en lo personal lo seguiría usando ¿Quién te curaba? Ah, mis compañeros El central es mi segunda casa ¿Qué apuro debe ser atender a un colega sin ese sistema, esa enfermedad, no? Lo que más impotencia me dio que yo también... Porque no te pueden engañar A uno le dicen, mirá, está bien Oscar, está respirando bien, pero a un médico... No, no, pero igualmente cuesta mucho liar con un propio colega Claro, porque los dos saben Claro, que está... Yo en mi caso era, no, no, hacerme la tomografía y me voy a mi casa y me médico en mi casa No, vos te quedás, vos te quedás, vos te quedás y dos veces me internaron porque yo burra me quería ir ¿Pero te contagiaste dentro del hospital o...? Dentro del hospital Ajá... No sé en cuál de los dos, porque yo trabajo en los dos, tanto en el central como en el saporítico ¿Y eso que ustedes tienen la indumentaria apropiada? No, pero era muy difícil los casos, muy difícil trabajar con eso, era... se te empañaba, estabas toda mojada, te caían las botas, el barbijo, doble barbijo más la máscara y trabajar así con el paciente fue muy difícil Me imagino llegar a tu casa, ¿no? Sí, seguramente, y llegar a la casa era estar en estrés permanente todos ¿Tu familia te aislaba? No, era un estrés permanente, porque cómo lo naturalizás ante niños Claro, exacto Para que ellos no vivan esa situación de estrés también ¿Y tuviste mucho tiempo que me dijiste internada? Siete días y después una reinternación porque hice un tromboembolismo pulmonar ¿Qué significa eso? Explícalo más comúnmente porque científicamente no te lo entiendo El COVID lo que produce es inflamación de los vasos sanguíneos, al estar inflamados se producen coágulos y ese coágulo fue a parar a la parte de las arterias pulmonares ¿Es ahí el problema de respiración? Ajá, uno de los problemas Uno de los problemas, por supuesto Es una de las complicaciones del COVID ¿Estamos frente a otro virus? Estamos muy pronto todavía, llevamos recién dos o tres casos que han dado positivos pero no ha habido internación Claro, ha sido muy leve Sí A ver, a lo que voy, el COVID nos ha dado nuevos desafíos, nuevos aprendizajes o sea, estábamos trabajando ante algo que no sabíamos que era Claro, claro, usted me imagina una desesperación Y seguimos igual, o sea, seguimos igual, bajaron los casos, no había casos, ahora volvieron a reaparecer Entonces hay que ver ante qué estamos ahora expuestos La vacunación es importante, Claudia Sí, sí porque ¿Vos está con la vacunación? Tenemos la vacunación, el Servicio de Salud tiene la vacunación y el resto de la población también También tiene la vacunación y hemos tenido pacientes intubados estando vacunados Claro Pero con comorbilidades, con otros factores de riesgo ¿El entubimiento es como última alternativa? Sí Si no da con la máscara común Y nosotros utilizamos, nosotros utilizamos todo lo que es la parte de oxígeno terapia Luego si no responde a la oxígeno terapia y necesita mayor complejidad pasamos a la cánula de alto flujo Que eso ya Juan te lo puede explicar, que fuimos al segundo hospital en que lo implementó Primero lo implementó el hospital central Luego lo implementamos nosotros, ya que veníamos de allá Y por suerte tenemos una gestión que nos apoyó Y le dio para adelante con nosotros Y gracias a la cánula de alto flujo sacamos muchos pacientes No tuvimos que llegar a la intubación Porque cuando llegamos a la intubación era muy difícil que saliera Claro ¿Cómo es el sistema, Juancito, de eso que se refiere la doctora? Perdóname que te diga Juancito, te veo más joven que yo No, está bien, está bien, no hay problema Con respecto a lo que fue la cánula de alto flujo Tenemos, a ver, primero voy a hacer un pequeño resumen de lo que tenemos en la terapia Porque es una terapia altamente compleja Que tenemos respiradores de última tecnología Tenemos monitores multiparamétricos Tenemos camas que podemos manejarla a la posición Porque en esta pandemia hubo muchos pacientes que tuvimos que pronar Ponerlo boca abajo Entonces las camas también nos permitían eso Eran camas cómodas para poder realizar el procedimiento Todo electrónico Pusimos un sistema de aspiración Que es por a través del canister Que es un sistema Que no evita que salgan Fluidos Y aire Y aspiración O sea, de lo que aspirábamos Evitábamos que saliera al aire O sea, al medio ambiente donde estábamos trabajando Se implementó eso también Y tenemos, aparte de los respiradores Tenemos unos calentadores Que esto nos posibilita de implementar lo que es la cánula de alto flujo La cánula de alto flujo Nosotros en terapia hicimos un protocolo Un protocolo que lo implementamos Y a partir de que implementamos este protocolo Pudimos evitar a muchísimas personas que llegaran a la intubación Teníamos, lo único que teníamos en ese momento Claro, era las personas que llegaban a intubarse A conectarse al respirador Eran muy pocas las probabilidades que tenían de salir Entonces, con el protocolo que implementamos Pudimos evitar a muchas personas Es más, hicimos un trabajo de investigación Y una estadística E incluso en una jornada intrahospitalaria que tuvimos Lo presentamos Y tuvimos muy buen resultado Gracias a esta implementación y al trabajo Y al apego del protocolo Porque había que hacer protocolo Y aparte capacitar a la gente Y que esta gente pudiera cumplir el protocolo Adoptarse Cumplirlo Y a partir de eso hemos tenido muy buen resultado Tenemos cuatro dispositivos Y bueno, es un poco lo que es la cánula de alto flujo No solamente en la terapia Sino en un momento teníamos pacientes conectados a alto flujo En la guardia E incluso, como la terapia estaba llena En la guardia pudimos hacer Conectar al paciente con la cánula de alto flujo Hacerle el tratamiento E incluso darle de alta desde la guardia ¿Esa experiencia viene desde el hospital central? Sí, sí, sí Traemos una formación Porque vos trabajas en el hospital central Y vos trabajas en el hospital central En la terapia del hospital central Que hemos hecho muchas veces guardia junto con la doctora Claudia Y bueno, un poco de lo que teníamos allá De la experiencia Porque es un hospital grande Y tiene muchos casos Entonces tratamos de aplicar los protocolos Y nuestro conocimiento Adaptándolo a la población de acá de Rivavia ¿Tenemos medios parecidos acá? Técnicamente hablando Tenemos los mismos Tenemos los mismos respiradores Tenemos las mismas cánulas de alto flujo Tenemos los mismos monitores multiparamétricos Tenemos todo lo mismo Es más Tenemos un sistema Que para medir la presión Que es arterial Que se ha implementado Medir la presión arterial invasiva del paciente Porque por ahí el manguito O sea, el tensiómetro común Si son muy obesos No llegan a tomar la real Entonces hemos implementado La vía arterial Que es una vía Que va por medio de una arteria de la mano Que va conectado a un monitor Y eso el monitor la registra solo Permanentemente Y es invasivo O sea, que es la tensión arterial Verdadera Real Real que tiene el paciente Entonces eso también lo hemos implementado ¿Solamente en la persona obesa? No, no, no En todo En todo Los pacientes críticos ¿Sí? Que están en un shock séptico Se le llama Que están edematizados O que tienen mucho edema Porque se hinchan ¿Sí? Se llenan de agua Mayormente es lo mejor Que tenemos para usar La presión invasiva ¿Cuál es la profesión que se apoyan en vos? O sea, desde jefe de terapia Son la principal ¿No es cierto? Yo, claro Y de ahí sería Juan ¿Y qué otras profesiones Se acumulan para trabajar en conjunto? En conjunto somos tres Soy yo Que soy la jefa de la terapia La parte médica Juan la parte de kinesiología Y Mariana Medina Que es la jefa de enfermería Trabajamos los tres en conjunto Es más Hemos hecho un proyecto Entre todos Todos Sí Sobre terapia humanizada ¿Sí? Porque teniendo en cuenta Que es un servicio cerrado Altamente cerrado Y es un servicio que Siempre al paciente Se lo vio como un monitor Como un número No como una persona física Y nosotros con la pandemia Vimos muchas familias sufrir Sin poder despedirse Despedirse de su familiar Que era padre Era hijo Era hermano Y eso también Nos llevó a nosotros Como profesionales A sufrir eso Con la familia De no poder despedirse De la persona Porque en ese momento Protocolarmente No podían Entrar Los informes eran telefónicos Y era muy feo Para el personal de salud Yo tenía Y es conveniente Que entre el familiar A ver esa situación Tan entubada O tan dramático Que es una terapia intensiva ¿No? Es conveniente Si el familiar Lo pide Lo pide Sí Y el paciente Y el paciente Sí Por eso hemos empezado Bueno, hemos terminado Ya el proyecto De la terapia humanizada Nosotros Ya lo hemos hecho Lo vamos a presentar Ahora en los ateneos Intrahospitalarios Que hace el hospital Donde uno de los objetivos Es la comunicación Es la comunicación Que ya lo hemos hecho Que ya lo venimos haciendo Es más Cuando se inaugura la terapia El proyecto empezó ahí Porque Bueno, Karina La directora Dentro de De la unidad Porque también va El espacio físico Que se ha humanizado Puso imágenes De paisajes De fotos Que ella había sacado De la naturaleza Cuando hace sus viajes Sus viajes Sus viajes Puso paisajes De naturaleza Dentro de Dentro de la terapia Implementamos color Implementamos No era Colores vivos Colores vivos Sí, sí, lo vi Bueno, hemos implementado Ciertas estructuras Dentro de la terapia Para que el paciente También no se sienta Tan dentro De una caja cerrada Claro ¿Sí? Entonces participamos Todos en ese proyecto También se estimulaba Con música A los pacientes También Tenemos Una chica Que trabaja Ahí en También limpieza La chica Que trabaja en limpieza Que canta Así que Habían pacientes Que le pedían Que le cantaran Y ella les cantaba Muy emocionante Realmente Sí, la verdad Que yo Tuve la posibilidad De ir a ver Cuando estaba Rodrigo Alboy Cantando en el patio Sí Y las piezas Bueno, dan al patio Ese interno Y era emocionante Porque me imagino Sentir música Uno que está en ese lugar Tan dramático Para nosotros Bueno, y para ustedes También No es nada fácil La terapia De haberse Una parte más difícil De cualquier hospital Es que es un servicio Totalmente cerrado Es un mundo aparte La terapia Las capacitaciones El estar con el paciente Ver 12 horas 24 horas Lo mismo Las familias La familia También te genera Bastante Bastante Estrés Es porque el dolor Te exigen Te exigen Más allá que exigen Uno como siempre Le explica al familiar Vamos a hacer Todo lo que tengamos Que hacer Y lo que no podamos hacer Lo derivaremos O sea Eso es así Y en todos lados Se maneja así No sabe hasta dónde Hasta qué punto Llega en algún momento A mentir Claudia No Yo A mentir Me refiero sanamente Porque hay mentiras Que son sanas No porque Para qué le voy a mentir Si a lo mejor Yo sé que el resultado Va a ser otro Claro No tiene sentido ¿Cuál es tu actividad? ¿Cómo es la quinesiología? ¿Cómo haces la parte respiratoria? ¿Cómo tomas al paciente? ¿Cómo ejecutas tu profesión? Bien Es un trabajo que hacemos interdisciplinario Que estamos muy en contacto Con la parte médica Y con la enfermería Pero más con la parte médica ¿Por qué? Porque hacemos el manejo De los respiradores Manejar un respirador es complejo No cualquiera lo hace Hay parámetros Y cada paciente Tiene su característica especial Y ventilarlo De acuerdo a cada patología del paciente Entonces ¿Qué hacíamos? Con los médicos de guardia Y con los enfermeros Hacíamos protocolos Esos protocolos Ya había gente Que se ha dedicado A estudiar científicamente Y nosotros Amoldábamos esos protocolos A la realidad De acá de Río Davia Entonces Implementamos mucho protocolo Mucha capacitación En cómo ventilar al paciente Ya sea en forma Con un tubo O sea O con una máscara O con la escánula De alto flujo Hablaste de realidad Perdón Juan ¿La realidad del hospital central ¿Es distinta a la realidad Del hospital de Río Davia? No, no es distinta Lo que pasa es que El flujo de pacientes Es diferente Acá tenemos un flujo Menor al que hay allá Entonces por ahí Están como mucho más editados Los protocolos O las actividades ¿Por qué? Porque te lleva La cantidad de pacientes Acá Lo vamos haciendo Y por eso Nos vamos capacitando Permanentemente Todas las semanas Tenemos charla Tenemos capacitación Estamos con los respiradores Lo prendemos Lo conectamos Y simulamos Que hay pacientes Para entrenarnos Adecuadamente Cuando aparezcan Los pacientes Claro Porque ustedes Cada minuto que pasa Investigan cosas distintas Es que con la pandemia Fue totalmente Irnos reinventando A medida que iba pasando El tiempo Aparecían nuevos protocolos Nuevos métodos Para trabajar al paciente Entonces A medida que iba pasando Íbamos implementándolo Por ahí Habían algunas actividades Algunos protocolos Que implementábamos Y no nos daban Tan buen resultado Entonces teníamos La capacidad De adaptar Ese protocolo Y decir Bueno A ver Probemos con esto Y íbamos dejando Lo que mejor Nos servía Para los pacientes O sea Iban inventando A medida que surgían las cosas No inventando Porque ya estaban Los protocolos Pero íbamos Adaptándolo Modificándolo A lo que teníamos Por ejemplo En el hospital central Les puedo decir Que hay muchos pacientes Con COVID Y politrauma Y pacientes Con traumatismo De cráneo Acá no lo tenemos En el hospital central Tenemos diferentes tipos De terapia intensiva Es el centro regional Del politraumatismo Y el paciente neurocrítico Nosotros eso acá No lo tenemos Entonces Se deriva inmediatamente Desde la guardia Se hace la primera atención Y se deriva Entonces Eso sería El diferente tipo De flujo Que tenemos De pacientes De diferentes tipos Nosotros estamos Abocados A lo que es La parte respiratoria Y en lo que es La parte clínica O posquirúrgicos O neurológico Neurológico Pero siempre Claro Se deriva ¿Cómo se miran Ustedes en una terapia? ¿Cómo? ¿Cómo los miran? Desesperados Cuando ven que el paciente Está en un sentido Prácticamente abandonado Abandonado anímicamente Y abandonado físicamente Por la enfermedad ¿Qué siente un médico? Nosotros Los tres Sí Hablemos el equipo El equipo Somos un equipo Los tres Y Sinceramente Tenemos un equipo Con mucha armonía Entonces Cuando hay algún paciente Que está triste O está desanimado O con angustia Tendemos a contenerlo Con chistes Con música Les ponemos música Charlamos muchísimo Con ellos Más que nada El equipo de enfermería El equipo de enfermería Es grandioso El que tenemos Porque Se han adaptado Bastante bien Re bien Se están capacitando Todos los días Todas las semanas Es más Tenemos licenciados Y hay otros Que han empezado A hacer la licenciatura De enfermería Tenemos residentes De enfermería O sea La terapia ha abierto Un mundo diferente Acá en el hospital Y gente que tiene ganas Que tiene ganas De seguir aprendiendo Y que le entusiasma Entonces Cuando estamos Ante un paciente Que anímicamente Está Angustiado O triste Tendemos todos A trabajar con él A contenerlo Y hacer uno más Con él Claro ¿Vos trabajabas antes En el hospital Antiguamente? No Nunca Yo te iba a preguntar Para ver Qué diferencia había Entre antes y ahora Muchísimas Es más Nunca imaginé Carina Coparon Es directora Actúa muy bien Logra los objetivos Si yo te contara Cómo llegué ahí Sí Sinceramente Nunca pensé En trabajar acá ¿Por qué? Porque no es A lo que yo me aboco ¿Sí? Y cuando surgió Lo de la terapia Fue Causalidad Que se le llama ¿Sí? Porque en realidad Fui a ayudar A la guardia Fui a ayudar A la guardia A un paciente Que necesitaban Intubarlo Y derivarlo Y bueno Lo fui a ayudar Me llamó Un colega amigo Me dijo ¿Puedes venir? Dame una mano Sí voy Y ahí surgió Todo de De quedarme Y yo a Carina La conozco Del central Pero de De vista No más ¿Campo? Era mi iniciativa Creo que Carina No, no, no Era dermatóloga Dermatóloga Era la chef De dermatología Ah ¿Qué fue la dermatología? De vista De una vez Que me vio a mí Porque tenía Una situación En mi piel Y nada más Nada más Y después por segunda vez Acá dentro del hospital ¿Qué te llevó a venir Arriba allá Juan? Y también Un poco La La doctora cura La doctora Es la que me Trató de De convencer De que viniera Porque Me imagino que te dijo ¿Venís o venís? Yo vivo en Junín Así que Ah, viví en Junín Sí Así que Bueno Ella fue la que Me insistía Me venía Es más Vine Me presentaron En el hospital Todo Y la verdad que Estoy muy cómodo Muy contento Y la verdad que Se trabaja Hay un ambiente Pero Muy Muy unido Lo que hablo en la terapia Tanto en la guardia Como en clínicos Son los servicios Donde yo voy En pediatría también La verdad que Son todos Muy colaboradores A ver En un momento Nosotros Como decía recién La doctora cura Los pacientes Que se intubaban Por ahí Cuando se despertaban No sabían Donde estaban O estaban Un poco Desorientados Triste Como Acaban de decir Entonces Por ahí Con enfermería Y con Con los médicos Y nosotros A los pacientes Que ya los Tratamos de desvincular Del respirador Significa Que ya no dependan Del respirador Que puedan respirar Por sus propios medios Por ahí Con una traqueostomía Claro Lo sentábamos En una silla de rueda Y lo llevábamos A una sala de informe Que esa sala de informe Hay una ventana Que da Digamos A la calle Entonces Porque estar metido En la terapia Te implica Que no sabes Ni que hora es Ni que día es Si hay sol o llueve No sabes nada No un mundo aparte Yo lo tuve Entonces Bueno Entonces Los sentábamos En una silla de rueda Y los llevábamos A la parte esta de informe Abríamos la ventana Y podían mirar un poco Y les cambiaba la cara Totalmente El ánimo Totalmente Y compartían con la familia Empezamos a implementar Que ingresara a la familia Y compartiera con ellos O sea que yo creo que La familia Es un remedio más Si Totalmente Si era un remedio más Yo que lo tuve Están en terapia Vos sabés Claudia Cuando entraba a mi familia Yo creía que tenía El remedio definitivo Si Si E incluso nosotros Bueno Ahora con la paciente Esta que estuvo Que está 120 días Que fue un trabajo Excepcional Que se hizo en la terapia Porque tuvo esta paciente Todas las complicaciones Que podía tener De ahí Se fue a clínica Y en clínica Era un desafío También tener una paciente De esta característica Con tráqueo Era una paciente Común Esto era una paciente Compleja Y así todo Junto con el servicio De nutrición Porque es un trabajo Multidisciplinario Esto Junto con el servicio También de fonodiología Y las médicas clínicas Podemos sacar A la paciente Hoy en día No tiene tráqueo No tiene nada Está respirando Normalmente Come Habla Y la sacamos La pusimos En una silla de rueda Y la sacamos Al patio A los jardines Del hospital Con el familiar Y hay una foto Donde aparece Eda Con un cartelito Diciendo 112 días 113 días Entonces son Esas cosas Que por ahí Nos incentiva Tanto a nosotros De la parte médica Como a la población También De las cosas Lindas que pasan Y nos motiva A seguir creciendo Y a seguir haciendo Estas cosas Porque no es fácil Estar allá adentro No, por supuesto ¿Cuándo respiran Los médicos? ¿Cuándo se sacan Ustedes la tracotomía La cámara De respiración? ¿Cuándo ustedes Respiran realmente? Cuando pasan Estas cosas Cuando pasan Estas cosas Y cuando Respiramos también Cuando la familia Nos agradece Mediante un mensaje Mediante un video Mediante un detalle Han recibido flores Flores, bombones Masitas Gaseosas Para los enfermeros Y también Cuando el paciente Sale afuera Y nos llega Un mensaje O un video Hemos tenido pacientes No solamente De la zona este Porque la terapia No solamente fue Para nuestro departamento Sino para la zona este Pero nos ampliamos A la provincia Hemos tenido pacientes De Malargue De Tunuyán De La Valle De La Cera Guaymallén Y hasta ayer Me han llegado Mensajes de pacientes De una chica De Guaymallén Agradeciéndome Dice que Los enfermeros Son los ángeles De ella Te emocionan Entonces yo creo Que ahí respiramos Cuando te llegan Sus mensajes Y sus agradecimientos Ahí dice Misión cumplida Sí Y también Ha pasado Que hay pacientes Que no hemos sacado Y sin embargo La familia Te hace llegar Su mensaje De agradecimiento Porque saben Lo que hicimos Saben cómo trabajamos Porque los incluimos A ellos dentro del trabajo Por eso te digo Que para qué sirve mentir Claro ¿De qué momento Vivieron ingratamente? ¿Ustedes? ¿Algún momento ingrato Que hayan vivido? Me refiero Que hay familiares Que a lo mejor Te quieren agarrar De la solapa Te quieren agarrar Del cuello Sí No solamente acá Si no Nos ha pasado En el central Claro Me imagino Pero Yo por ejemplo Hice el curso Del INCUCAI Del INCAIMEN De donación de órganos Y ahí muchos Nos explicaron En la residencia Nos explicaron eso De que hay familiares Que van a tomarlo bien Otros que no van a entender Otros que no Van a quedar nulos Otros que van a Tender a atacarte Pero Hay Todos somos diferentes Y todos tomamos La forma De diferente manera Todos vemos Al otro De forma diferente ¿Alguno te grita Como yo? Chao mi doctora No 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 Yo siempre que pasa Claudia en la camioneta Va por ahí cerca mío De la oficina Le digo Chao mi doctora No Porque lo que yo vivía Lo de ella Ni te cuento No A lo que sí por ahí Van pacientes Y a todo el mundo No solamente a mí Claro Vemos que han salido De la terapia Muchas veces Vienen los pacientes Pero no a internarse Vienen a saludarnos Yo te aseguro Que yo las saludo Permanentemente Le digo Clave no quiero ir A verte nunca Más allá Tenemos ese afecto De las personas Que han salido Vuelven Generalmente Vuelven a agradecernos A sacarse Unas fotitos Con nosotros Porque están muy agradecidos Así como Usted recién lo manifestaba Que están muy agradecidos De todos Entonces Eso A nosotros Nos gusta Y nos Nos da motivo Para seguir Para seguir Exactamente Y para las cosas Estoy viendo Que estás leyendo Un machete No, no, no No, no Que no te pase nada Después que salen Algunos de los pacientes Los que salen Seguimos en contacto Con ellos Porque les hacemos Telesalud Hay un sistema En el hospital Donde Tenemos Computadoras Con cámaras Donde podemos Seguir comunicándonos Con el paciente Y le facilitamos Ciertos controles Que tienen que hacer Después del COVID Porque después del COVID Tenías que seguir Haciendo tus controles De radiología Electrocardiograma Bueno Según Que alteración Te había dejado El COVID Que daño colateral Entonces nos comunicamos Mediante telesalud Que eran unas oficinas Que nos dio el hospital Con una cámara Le avisamos al paciente Que ya estaba en su casa Que nos vamos a comunicar A tal día y tal hora Y ese día nos esperaba Y empezamos Bueno Le hacíamos un cuestionario Que armamos Para ver Que complicaciones Le habían quedado Que daños colaterales Y de acuerdo A lo que sacamos Nosotros le facilitamos Los turnos Para que vinieran A hacerse los controles Ah mira que bien No eso si Estuvo Acá me pregunto Un oyente Dice del 1 al 10 Como catalogamos La terapia de Riva Para mi 10 O sea que estamos tranquilos Si 10 Si Por supuesto Hablando de enfermedad No estar tranquilo Estando enfermo No 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 10 porque Lo que no podamos Nosotros por la complejidad No se pueda realizar acá Sabemos que Tenemos la cabeza abierta Que sabemos que Tenemos que hacer La derivación ¿Saben hacer Interconsulta ustedes? Si ¿Con profesionales central? Si Si ¿Hay buen diálogo? Si El mejor ¿Y eso es lo mejor Para ustedes? Si Si Permanentemente Por ahí Nos intercambiamos Cabe destacar Que los Por ejemplo Las capacitaciones Que estamos haciendo Hicimos la capacitación De red de infarto Con el doctor Alejandro Zaraco Hicimos bueno La capacitación De la Imicaela Que eso lo tuvimos Que hacer Todo el sistema De salud Si Hicimos los Ateneos Bueno Los Ateneos Interhospitalarios Que son dentro Del hospital El comité De docencia Pone una fecha Día Para hacer Ateneos Para charlar Ciertos temas Tanto de pediatría Terapia Cirugía Temas que puedan Presentar cada servicio Y hemos sido invitados A los Ateneos Interresidencias A nivel hospitalario De la provincia El otro día Yo participé En uno del hospital central Que todos los meses Hacen Ateneos Los residentes Más allá Que nosotros No tengamos residentes Nos invitan igual Así que participamos ¿Por qué este hospital No tiene residentes? No tiene residencia De terapia intensiva Ah de terapia Porque están abiertos La residencia De clínica médica La residencia De familia Y de pediatría Salvo un comité De docencia Que eso Influye mucho Abrir el comité De docencia Porque es donde baja Bien Y también tenemos Residencia En salud mental En psiquiatría Trabajo social Psicología Y enfermería comunitaria Que sería Enfermería comunitaria Es en lo que es El casco norte De la provincia La única sede Que tenemos Esta especialidad ¿Algo más Claudia? Creo que hemos enfocado Prácticamente toda la actividad No va a ser La última entrevista Que la hagamos No, por supuesto Esto va paso a paso Dijera No sé si querés hablar Más o menos De las estadísticas De la cantidad de pacientes Que han pasado En un año Y medio pasado Bueno Aparte de eso Nosotros llevamos Una Digamos Una estadística Interna En la terapia Que vamos Acumulando Todos los datos De todos los pacientes ¿Por qué? Porque esto nos permite Más allá de tener Un control Nos permite hacer Un trabajo Y decir Bueno De acuerdo a lo que Implementamos Sirvió No sirvió Tenemos que modificar Ciertas cosas Para ir siempre Mejorando Podemos decir Que la estadística La hemos dividido En dos Una fue En la época De pandemia Que tuvimos Yo acá Es más Lo presentamos A esta estadística Después Los que quieren Está abierta Esta estadística El que la quiera Ver Es del 24 Del 10 Del 2020 Hasta el 28 Del 8 Del 2021 Tuvimos 10 meses Recolectando datos Que fue Una de las De la segunda En plena pandemia En plena pandemia De la segunda Digamos Etapa De la pandemia Hola Y bueno Ahí tuvimos De los datos 125 pacientes De esos 125 pacientes Fueron 16 pacientes Polivalentes Que tenemos Que separar ¿A qué se refiere Polivalentes? Son pacientes Que ingresaban No por COVID También tuvimos La capacidad En la terapia De dividirla Un sector Porque había pacientes Que eran COVID Y otros pacientes Que no Entonces No lo podíamos Juntar Entonces ¿Qué es lo que Se hizo? Se dividió la terapia Un sector Pacientes con COVID Y otros pacientes Para que no estaban Con COVID Entonces Esos 125 pacientes 16 pacientes Fueron polivalentes Uno solo Falleció De esos 16 Y los otros Fueron dados De alta Ahora vamos A la parte De COVID 109 pacientes Ingresaron Por COVID De esos 57 pacientes Fueron dadas De alta Y 52 pacientes Obitaron La estadística Se comparó Con el hospital central Y estábamos igual Tanto en la mortalidad Como en la sobrevida Estábamos igual En plena pandemia En plena pandemia Ahora Que no tenemos Pacientes por COVID Que han sido Otro tipo de pacientes La mayoría Ha sido La mayor Sobrevida Claro Y ahora En la segunda etapa Podríamos decir Que no habían Casi pacientes Con COVID 72 pacientes Hemos tenido Ahora últimamente Del 28 del 8 Hasta el 8 del 4 De los 72 pacientes Solamente 16 hospitales Y 56 Fueron dados De alta O sea que un promedio Bastante bien Es bastante bien Eso es Gracias A la Tecnología Que tenemos El equipamiento El equipamiento Tanto en terapia Como en la guardia Es de última Y La capacitación Permanente Eso es lo que nosotros Hacemos Capacitar A ver Llega un paciente De tal característica Como lo vamos a ventilar Así que Como lo vamos a cuidar Como vamos a hacerle El tratamiento Así que bueno Eso ha sido Un gran asiento Y aparte Tenemos el apoyo De los médicos Y de los enfermeros Nosotros como parte De kinesiólogos Los enfermeros Tienen mucho 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 Cuantas horas Le ponen Clavia al hospital Cuantas Cuantas horas Le ponen Ustedes Como sería El quien Cuantas horas Cumplís Ah Yo Me imagino que no descansar Nunca No Estamos atentos Al teléfono También Estamos atentos Al teléfono Igualmente Nos ayudamos A pesar de que Que la otra persona Te dice No mirá Querías consultarte Si hay que ir Estamos ahí O sea Para ayudarnos Para ayudarnos Nosotros Cuando vos Hacés una residencia A vos te dan Te designan Tanta cantidad De pacientes Como residentes Pero cuando A un compañero Se le complica El pacientes De todos Entonces Eso es lo que Nosotros hemos implementado Un equipo Un equipo El pacientes De todos Claro Sería lindo Que los políticos Fueran así Que el pueblo Fuera de todos Bueno Carol Se termina ya La parte De donación de sangre El 31 de mayo En realidad Arrancamos Podríamos decir Porque ha estado Muy parada En esta época De pandemia La gente Nos animaba A ir a donar sangre A pesar que Empezó Hacen bastante ¿No? Exactamente Entonces bueno Este 31 de mayo El martes A partir de las 9.30 Esperamos a todos Los rivadienses Que quieran ser Donantes de sangre Que asistan al hospital Porque bueno La capacidad De recolección Ese día Va a ser mayor Viene el centro Regional de hemoterapia Y es muy importante Que la gente Tome conciencia Que donar sangre Es salvar vidas Y que no sabemos En qué momento De la vida Vamos a tener ¿Hasta qué edad se donó sangre? Hasta los 65 años De 18 Porque yo doné toda mi vida sangre Nosotros teníamos una escuela Yo era directivo De una escuela técnica De acá de Rivadavia Y teníamos un enfermero Profesional del hospital Que era Gregorio Martínez Quien fue el que formó El banco de sangre Y nos hacía donar Y nos sentíamos satisfechos Porque hay renovación De glóbulos Puede ser Yo no sé técnicamente Lo que pasaba Pero sé que es bueno donar Sí Sí, sí, sí Ahora El que estaba enfermo De COVID Claudia ¿Puede donar? Sí Tienen que haber pasado 10 días De la alta médica Ajá Bien Y bueno Por eso hay que gozar De buena salud Esto Ahora Los hospitales públicos Se trabaja A través del Centro Regional de Hemoterapia Nosotros derivamos Todas las semanas La sangre que se extrae Al Centro Regional de Hemoterapia Y cuando hay necesidad Se hace Tenemos el stock Sería en el hospital Pero si hay más necesidad Se trae Al Centro Regional de Hemoterapia Se canjean No, no Se trae Se trabaja en red Se trabaja en red Por eso es muy importante Esta colecta Que seguramente De ser el inicio De varias Que se hacen en territorio Entonces bueno Es muy importante Que la gente tome conciencia De que Puede ir a donar sangre ¿De qué edad Podemos donar sangre? De los 18 A los 65 Pesar más de 50 kilos Descansar bien La noche anterior Por lo menos 6 horas de descanso ¿Hay que ir en ayuno? No hay que ir en ayunas Se puede desayunar Cualquier cosa Que no tenga grasas Ni lácteos Por ejemplo Lo podemos comer Una tortita Podemos comer Una tostada con dulce Un café Un mate Un té Pero no hay en ayunas ¿Es que quiere donar? ¿Ustedes lo preparan antes? ¿Cómo lo preparamos antes? Claro Supuestamente yo quiero donar Voy al hospital Y te digo Vengo a donar Vos me tendré que preguntar Si yo he comido ¿Qué he comido? ¿Cómo he hecho el ayuno? Se hace una encuesta previa Claro Se toman los signos vitales El tema del peso Y todo Se hace una entrevista previa Que es confidencial Porque también se hacen Otras preguntas De la vida de la persona Por eso viene gente Especializada Y hace ese cuestionario Y el día de la donación También se pueden registrar Como donantes De médula ósea Que es muy importante Porque la donación De médula ósea Es También Como una lotería O sea Por ahí por ejemplo Una persona que necesita De la médula ósea En su familia No encuentra donante Entonces tienen que salir A buscar estas almas gemelas Del registro Entonces bueno También es un acto Muy importante El de este martes Porque van a poder Donar sangre Y se van a poder Registrar como donante De médula Es gratis La donación de sangre ¿No? Porque hay gente Que sale Cuando escucha Yo me acuerdo Cuando trabajaba En la radio de Mendoza Pedíamos sangre Y hablaba la gente Y dice Yo cobro Yo tengo esa sangre ¿Está bien hacerlo? No No se cobra No sabíamos eso En Argentina Está prohibido O sea Llamaba gente Por ejemplo El grupo ó Creo que es el más importante Que no hay mucha Esa sangre ¿No? Los negativos Los negativos Y nos llamaban Y decían Nosotros tenemos Pero yo quiero cobrar No Usted se ríe Pero a mí me pasó Varias veces En el Ebedien Ni huir Cuando trabajábamos Nos pasaba Que decían la gente Yo dono Pero yo quiero cobrar Quiero vivir de algo Y hay gente Que son vividores de eso No, no hay problema Vividores de eso No sé A ustedes les causa risa Pero a mí me ha pasado Personalmente Digo hermano ¿Cómo va a cobrar Si estás salvando una vida? Y bueno Pero yo de eso vivo también No, no, no Pero está penado por ley Y todo Así que no Acá en Argentina Es gratuito Pero vos familiar De un familiar enfermo Con tal de salvarlo Yo te aseguro Que algo pongo Porque si yo te voy a salvar La vida De mi familiar Bueno lamentablemente Estamos en la Argentina Ustedes no sabían todavía No, no Por ahora no Para ir cerrando Bueno, para ir cerrando Entonces El próximo martes Sí 31 de mayo De 9.30 a 12.30 Los esperamos en el hospital Zaporiti ¿El único día? Ese día Es el día de la colecta Que viene la gente En el centro regional Los días lunes Miércoles y jueves Se pueden ir a donar Al hospital Pero este día Es como el día Importante Porque es una colecta Que se va a hacer Y va a venir Bueno Va a haber mucho equipamiento Se va a poder extraer Más sangre De lo habitual De la capacidad Que tenemos en el hospital Porque nosotros No podemos almacenar Tanta cantidad ¿Cuánto almacenan? Tendría que haber venido La jefa al laboratorio No, no importa ¿Qué más te faltó? ¿Nada? Bueno Concurrir con DNI Así Muy importante Descansar bien La noche anterior Y pesar más de 50 kilos Y el certificado de alta Se ha tenido COVID Es de alta Sí Y la gente que trabaja Se le entrega un certificado Para que lo pueda presentar En el trabajo Porque también Se le da licencia Exacto Por ley A las personas donantes Se les entrega el certificado Y se les da el día de licencia Que no se les descuenta Sería en el trabajo Claudia Para cerrar Terapia Sí Para cerrar Más que nada Agradecer Agradecer A todo el hospital No solamente A nuestro servicio A mi equipo Porque Trabajaron todos Adaptándose a algo nuevo Laboratorio Rayos Nutrición Hubieron cosas Nuevas Limpieza Había gente de limpieza Que por ahí Evitaba entrar Porque era algo nuevo Gente Una situación crítica Que por ahí Al resto Le generaba miedo Pero el resto Del hospital Se adaptó Se capacitó También Porque tuvieron Cosas nuevas Y siempre Preguntando Y siempre Dándome el aguante Y apoyándome Eso no lo puedo negar Porque los servicios Me apoyaron muchísimo O sea que estás cómoda Sí ¿Podemos estar tranquilos? Sí Sí Cuáncito Tus últimas palabras Sí Bueno Vamos a despedirnos De esta primera entrevista Que seguramente Haremos más En la parte de salud Lo más importante Que tenemos que transmitir Los comunicadores No Yo estoy Yo quiero agradecer Al equipo de terapia También al equipo Que hay en la guardia Y al equipo Que hay en pediatría Y en clínicas Porque trabajamos en conjunto Tanto enfermeros Como médicos Y otra cosa Que quiero decir Es que la parte De quinesiología Ha crecido muchísimo En este año Han implementado Quinesiología respiratoria Hay consultorio De quinesiología Y actualmente Se está haciendo Una infraestructura Para hacer Quinesiología De rehabilitación Que está en proceso De construcción Así que la parte De quinesiología Ha crecido muchísimo Se está trabajando Muy bien Y se está trabajando Muchísimo Así que Nada más Que gracias Al hospital Y a los compañeros Que apoyan siempre Muy bien Juan Muchas gracias Juan Ferrero Gracias Claudia Gracias Carolina 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 Bueno De nada Gracias por el espacio No, no Al contrario Cuando ustedes necesiten No tienen nada más Que llamarme Yo les doy un espacio Hemos echado Más de 45 minutos Creo que es Hemos hecho Una pintada general De lo que es El hospital Y la terapia Fundamentalmente Una parte fundamental De la De la La parte hospitalaria Así que Yo les agradezco mucho Saludo a Karina Que es muy amiga mía Siempre Nunca me negó la nota Así que Les deseo suerte Muchachos Pero la suerte De ustedes Y la suerte De nosotros Creo que Lo que mejor Tenemos que decir Suerte A ustedes No al cocinero No al de La bandera La bandería No al que hace La comida Sino agradecerle a ustedes Que salva la vida ¿No? Sí, pero Trabajamos todos Por eso Saludo a todos A todos Realmente En nombre de la comunidad Supongo Yo me tomo el atrevimiento De llevar la voz Del pueblo Hacia ustedes Porque Ha sido innumerable La cantidad de WhatsApp Que me han mandado Pero no puedo preguntarle todo Porque si no No nos vamos más Y el tiempo es tirano Sigue la programación De la emisora Gracias Así que Los voy a comprometer Para otra nueva Entrevista Claro Volvemos Estoy en el grupo Así que Vuelvan cuando quieran Me avisan Nada más con tiempo El día miércoles Jueves Que es cuando yo Ya armo el programa A la gente que voy a Entrevistar Para no llevarse Focones Porque la radio Los minutos Pasan volando Sí Y yo no quiero Que nadie se quede Se quede afuera Gracias por venir Gracias Vicente A vos Bueno Ya después Les mandamos Les mandamos Todo lo que han hablado Hoy Para que vean La metida de pata Que han hecho La primera experiencia Radial de los chicos ¿Ah sí? Bueno Tuviste clave Que insiste normal Bueno Pero yo estoy contenta Porque estás vos Y estoy distendida Y podemos charlar Pero si hemos charlado Esto es un café Un montón Esto es un café Esto es un café Yo siempre le digo A la gente Preguntale A que te quede aquella Que vino a saludarme Cuando yo ingresé A esta radio Porque yo llevo 50 años de periodismo He pasado por todos Los medios de fusión De la provincia Y me dice Vengo a saludarte Oscar Porque darte la bienvenida Porque ella es la hija El dueño Y aquel es el hijo El dueño también El Rodrigo chico Fíjate El Rodrigo bueno Mirá Entonces le digo Sentate ahí ¿Qué vas a hacer? Sentate ahí Y vas a leer Informaciones conmigo Ahora no lo puedo callar Entonces siempre Piensen que la radio Esto es un café Si ustedes piensan Que acá nos están Escuchando miles de personas Y nos están viendo Miles de personas Porque después les voy a mandar Porque las cámaras Marcan cuánto nos han visto ahora Y cuánto lo ven Durante la semana Porque Ciudad FM Sube a las distintas aplicaciones Todos los reportajes Así que lo pueden ver Domingo Lunes Marte Miércoles Así que Yo les agradezco mucho Y tengan en mí Confianza Que yo los voy a invitar O si no los invito Ustedes háganme acordar Nos invitamos Porque ahora me habla La doctora esta No sé quién es Quiere venir a hablar ¿Vos la conocés? No, no, la En el sentido de nombrar Nada más Pero no la conozco en persona Yo tengo mucha gente Que conocer acá En la parte de la zona Claro Por eso Pero me llama una doctora Ahora que quiere hablar Conmigo en el programa Bueno Yo le doy lugar a todo Porque nosotros somos Medio de comunicación Y no podemos trabarle La posibilidad Y menos la salud En estos momentos Tan importantes Por el cual estamos Pasando el mundo entero Y no deja de ser El otro mundo Así que gracias muchachos Gracias a vos Muchas gracias Espero que hayan Están tranquilos Lo hemos hecho muy ameno Una charla de café Muy cómodo Muy cómodo Bueno, mejor Eso es lo importante Y abrigate Abrigate Porque yo te veo así Y ya estoy temblando Mirá que rostro Mirá Mirá que rostro Mirá Abrigate a la cabeza Mirá No, acá está lindo igual Está lindo Está lindo Porque he tenido La calificación prendida Tenemos todos los medios Chicos, gracias Muy amables Bueno, gracias Ponen la cortina musical Así ellos se retiran De la cámara Y yo me voy despidiendo ¿Eh?